¿Qué es la sociedad? La Secretaría comenzó a los 12 años en el seno de su familia, con quien comenzó a organizar reforestaciones y programas de protección de especies en peligro de extinción en la Reserva Ecológica de las Choapas, donde siguen activos. Ha participado además en diversas organizaciones de la sociedad civil como voluntario a lo largo de su vida. Es fundador y coordinador de En el Corazón está el Cambio, AC, dedicada al medio ambiente y Somos la Semilla del Cambio, AC, cuya misión es educativa, imparte talleres y capacitaciones en comunidades vulnerables. Las acciones que Juan Carlos realiza e impulsa a nivel local, nacional e internacional, a través de estas dos organizaciones y sumando las voluntades de personas de todas las edades son Protejamos al Cangrejo Azul, desarrollado en la zona costera veracruzana, enfocado a la protección de la especie Cardisoma ganumi, misma que se encuentra en vías de extinción. Desde 2013 ha impulsado mecanismos jurídicos para la protección de esta especie y logró que se establezca el periodo de veda temporal para la pesca comercial. Semana del Árbol Internacional es un esfuerzo internacional que se centra en la reforestación y el cuidado del medio ambiente, campaña que Juan Carlos coordina en México, y la Semana Nacional de la Cultura Forestal, junto con la Comisión Nacional Forestal, realiza varias campañas de educación ambiental que se conjugan con la promoción y el fomento de actividades deportivas, culturales y artísticas, mismas que se centran en la niñez. Bueno, creo que tenemos las juventudes hoy día en México, un gran compromiso con la sociedad y con el ambiente, hay tantos problemas en materia social y ambiental que alguien tiene que atender, y qué mejor que seamos las y los jóvenes que estamos haciendo un esfuerzo mayúsculo por lograr los grandes cambios que requiere Veracruz y que requiere México. Y es precisamente por esta sensibilidad ante los acontecimientos del entorno, y por su atención a los jóvenes que como él tienen sueños, aspiraciones y un profundo amor a la naturaleza, por lo que hoy se entrega a Juan Carlos Atzin Calderón, el décimo primer Premio Nacional de Acción Voluntaria y Solidaria 2018 en la categoría juvenil. Gobierno de la República ¡Gracias! 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 ¡Gracias!